La Dirección General de Ingresos publicó este lunes un comunicado alertando a los contribuyentes a no acceder a la página www.dgidireccion.com porque se trata de una web que solo pretende intentar obtener datos personales para luego cometer estafas. El comunicado dice lo siguiente. La Dirección General de Ingresos informa a todos los contribuyentes que personas inescrupulosas intentan obtener datos de usuario y contraseñas de acceso a la VET, utilizando la página www.dgidireccion.com, alertamos a no acceder a dicha página y hacer caso omiso a llamadas telefónicas que invitan a usar chats vía WhatsApp o acceder a páginas o sitios web que no pertenecen a la DGI. Hacemos saber que la página descrita en el párrafo anterior no pertenece a la DGI y que nuestros canales oficiales de comunicación son avisos publicados exclusivamente en nuestro sitio web www.dgi.gov.ni, ventanilla electrónica tributaria, dgi en línea.dgi.gov.ni y cuenta oficial de Twitter arroba dgi-nicaragua. La DGI no solicita información vía telefónica y por ningún otro medio acerca de sus cuentas bancarias, nombres de usuarios o contraseñas, ni requerimos de ningún otro dato personal por medio de sitios web ajenos a los oficiales. Para cualquier consulta relacionada puede llamar a nuestros analistas del CAT al 2248-9998. Concluye el comunicado. Melisa Ahilera, CDNN23.